ah se me olvido como empezar la verdad porque ya no sé cuánto tiempo llevo creo que llevo como dos años sin hacer un vídeo así presentándome así que yo creo que pondría así como un oa mi idea hoy al menos pienso hacer como una especie de vídeo rápido así como para para mostrar un poco de actividad dentro del canal pero así no tan editado cuál es la idea cuál es la idea de seguir corriendo la verdad alguien me puede explicar la idea de por qué uno tiene que seguir corriendo es que la verdad yo no sé ya empezamos mal ya ahí cae uno ahí que yo sepa viene un alex esto otro ahí viene otro esto en aclinearla ok seguimos tenemos empecé con racha 5 y ya tengo 5 kills 6 ok es que si quieres aumenta temas el fob para que yo juego en 100 ah veamos estos sujetos creo que se van a hacer team entre entre ellos creo ah no o si no sé a ver que caiga uno que caiga uno con que caiga uno perfecto tengo uno ok aquí hay uno aquí hay uno listo wow y aquí hay alguien que está usando el bus parece hoy no le pegue a lector un momento hay alguien aquí teniendo usando bus o cómo va está chiquit ah mira aquí hay alguien que está chiquitado piola ya esto es anti caben esto es anti caben porque ni siquiera ni siquiera se le ni siquiera ni siquiera mira 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 si no ok se cae uno esto para evitar más problemas y es y evitar de que la gente se me escape también por cien le pongo bloques a las placas para evitar eso que se sigan escapando tengo la suerte de haber pasado por el medio de las placas no sé si bueno yo creo que lo voy a dar en mmm creo que creo que eso lo voy a poner en cámara lenta la verdad para que así tipo veamos mira es más voy a aprovechar de pasar por todo el mapa yo creo que alcanzo a sobrevivir cierto es más a ver este mapa yo creo que ha sido como un nuevo de hacer de 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 todos los mapas que hay antes era desert el mapa que quiere el más odiado pero este sujeto le gusta correr qué pasa qué pasa esto no es una pista de atletismo es que listo pillado no quieres no quieres no quieres entonces te persigo tanto reclamas porque no quieres jugar bueno ahí está te persigo mira este sujeto va a seguir corriendo va a seguir corriendo mira el runner del de de cabeza vea ahora junto con otro más que son como así como como bien veamos si el otro me empuja mejor no no me alcanzó a empujar este sujeto casi cae casi ¿quién me sigue? ya listo un Steve menos queda otro listo ojo 55.000 ojo la vamos a tomar una fotito ahí listo y ahora proseguimos hasta ver dónde llego ok ojo ojo le he dado a alguien perfecto perfecto uh nice este se salva no casi se salva casi listo vamos espero a que esta se acerque ojo listo que fue que fue bueno lo voy a dejar por aquí ya espero que le haya gustado y no sé si quieren dejar algo ahí de like pues lo pueden hacer si me quieren dejar algún comentario también lo pueden hacer mira mira quien está ahí sac mira mira quien está ahí veo otro mu veo un impostor ahí veo un impostor no no jajajajajajajajajajaja no what quien me dio estendepal como como se supone yo 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 no me acuerdo de haberle pegado este sujeto te espero ya no soy nazi ya es que mira algo que quiera Decir en el video Bueno, eso es lo que me dijo él Que red Eso te pasa Por red Bueno, ya, ahora sí, nos vemos, bye